para los tamales que nos han solicitado este tema con cariño para mi canal salido saludos especiales a la famosa galleta la que tiene la voz de los huevos integrados vamos con este tema, la número este es el machilón de los tamales, la música de la selva de la selva peruana para la gente de impacto sonidero el proyecto sonidero, para mi niña que nos está grabando en vivo bien esencialmente para la famosísima doña banana y su banano para mi compañero Dalila y su esposa que nos acompaña, la gente de San Isabel Tola, saludo para la amiga Encelita y el famoso gol de los padrotes a Yana Martín Carrera el amigo Cayo y la gente que viene de Instacal, un saludo oye nada más el machilón de ¿de quién? el machilón de los tamales invasores es de la selva sí la selva, la selva la selva peruana pega la guitarrita pega la guitarrita los lluventos del rancho el silón vacilón baila guitarrita va a llegar sabor el grifo toma la banda grifa llega ya ¿qué cosa? aquí están los tambales los invasores con el vacilón ¿a quién va? llegan ya está alcanzando el vacilón de los tamales los invasores Richard y los chapatón anda bien esta quitarita el miguelón todos los tamales el amigo Nachito oye chula guitarrita que hay guachiles de los ríos blancos saludos para Rubí la quinceañera allá para la panza Remy ya llegó el chino en la mano del pirul y es Ibargas la máquina de corazón ya llegó el vacilón ese garrucha todo el vocecito San Juanito ¿el qué? aquí están ese vacilón los invasores con el vacilón esta noche pa' mi carnal llega ya el amigo Choche aquí están que milagro Choche los invasores el vacilón de los tamales con el tachito la guitarra proclamó en casa mamá mamá aquí están venga la guitarrita para mi hija la bolsacita su mami sushi eso eso para Marigari siempre si volve de corazón aquí están chicholita la clave los invasores vengas a bailar ya llegó el amigo el vacilón llega ya la gana de los calmen aquí están mira que esa voz Andrasita invasores Adriánita Manjarrés dale a Manjarrés tócalo tamón tócalo tamón vuela 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 el vacilón para la señorita Laura que la vimos venir para el viento muy guapa llega ya llegó Arturio Rocío aquí están Arturio Rocío los invasores sonidos reyes de Guaguantó mire que sabor ahí va aquí están pincha monta sierra mira la con el vacilón ya llegó bajada siempre aquí está el guaguantó el amigo el margen de corazón el vacilón de los tamales Sanido Sibali llegan ya que cosa que cosa aquí están para el lujo y el aliso de los fábricos de la noche para Bajardo Lissán vamos a la barra de la Romera Rubio llega ya el proyecto llamado Pai aquí está el rey de la pareja ahí no va le agarramos la escuda pelón poca madre pero sin hielo pelón poca madre ya llegó el barrio unido de los catrines esta noche Toñito Sandoval Sanido Sibali que bonito vacilón hay un sal presente ya llegó el cholo el flan es el chaco para Mijalón y Cristo y los del millón de los baños Chabeli allá en la cueva del 8 para Ruy y el toro de la Ramos millón estaba la chica Santa Bárbara venga la guitarra oye 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 no me gusta ese tera Torito la máquina destructora el máximo de los que saca con el Torito y el Pachito ese sonido el gallo que de huevos que de huevos a que pinche hueva eh a huevo Tazo cambio de chalá por favor con el vacilón ya anda a pie del bruto está rápido ya esta noche los Sopansi de la Meche ya llegó la banda de Rancho y sonido son de Cali mañana Pensil ahora chica la corte es el leal ex el comandante Aguirre los negros y la banda chineros la menzella al bolillo te pito oye que sabroso el vacilón de los amales con procesador y suena con huevos a los tato de las leyes y con el guan y con mis ojos los pollos martínez San Francisco Chimalpa aquí están con qué con chimpán la bandita fue el día de las 7-1 para el palo palito el nuevo y el amigo Becerra todos los benditos y boleros de Galochos y con su niña a tus hijos Manuel para mis presas y muy fames no me pitufo ¿no? para mi carnita de aquí ¡sí! ¡el Los Piedes! esa guitarrita para Tum Simpon ya viene su cumpleaños 12 de febrero simbolé con la Tum Simpon todo gratis ¡espéralo! ¡uy! ¡qué bonita la guitarrita para Chabeles de la cueva de Losos Richard TV que está grabando ese verso allá para el gordito todo San Juanico para los amigos sin amigos llegan a mis dejados los sin amigos ¡ajá! ya se va ya se va con su vacilón ya se va ya se va ya se va ya se va gente de Puente de Fierro de Catepec estaremos el 2 de marzo con los que ayer hizo su aniversario ¡súper dente! ¡síbole y barraco y la rumba caliente! ¡síbole y barraco! ¡síbole y barraco!